Y recién lo anticipamos en uno de nuestros títulos que tiene que ver con el aumento. A partir del 18 de julio, el boleto costará 650 pesos. Muy bien, y hay que decir que va a mantener la gratuidad para determinados grupos y que se va a poder hacer un transbordo todavía como es así desde hace mucho tiempo. Pero esta mañana habló el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, precisamente le preguntaban por esta suba. Cuando se hizo la audiencia pública, que se fijó un precio del costo del transporte de 1.750 pesos, el resto lo financia el Estado Provincial con puro subsidio provincial para mantener un precio del boleto razonable. Hemos tenido dos aumentos del combustible y hemos tenido un aumento del dólar, dos cosas que influyen sobre la ecuación económica del precio del boleto. Amba sigue estando subsidiado por el Estado Nacional, digo, con Córdoba y con Rosario estamos muy por debajo. Hoy día está en 800 y 900 pesos el boleto del mismo tramo. Mientras se pueda y se mantenga una buena administración del fisco provincial, del gobierno provincial, vamos a seguir subsidiando porque creemos que es un subsidio positivo. Bueno, ahí estaba la palabra de Cornejo, que claro, mencionaba cuánto está en otros núcleos urbanos parecidos a Mendoza. Borrego de Transporte, Luis Borrego, dijo... Estás en el 7. Borrego de Transporte . Right Ihr !? Football Arte ¿ отс told Cu An Gray Other 41 multip Rights